Fierro Ejo Empezó con los mayitos Se conocen de flebillos Por eso que son muy buenos amigos De ahí se fue relacionando Y su valor fue mencionado Y de joven al lujo al lado del niño Siempre fiel y con su escuadra Cuidó a Vicente Zambara Y en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida Fue cuando cambió la vida De Rodrigo el famoso chino altra Valor y mucha experiencia Aunque joven su evidencia Lo dejó al mando del cártel sinaloense Con la prensión de Vicente Él fue que se quedó al frente Y era cuenta con respaldo de su gente Varios grupos equipados Listos con cuernos en mano Preparados pa' cumplir con los encargos Es jefe de ejecución De diferentes regiones Siempre firmese al orden Del señor mayor Lento, duro, alcohol, cabal, no también socios Tiene varios Montello, muchos verdes ha ganado Que ha llegado a un pistolero de ahí Su puesto fue ascendiendo Y la mafia le dio la vida de capo Está en la escuela de Vicente Y ese estilo diferente De moverse entre cualquier clase de gente Empresarios, campesinos, políticos y asesinos Pero siempre con la humildad por enfrente A la compañía García Hoy vive como un magnate Se pasea por todas partes Los ranchos y ciudades importantes Por las playas y caminos En sus carros deportivos Las rutas en los racers con amigos También le gustan los antros Para descansar un rato en el océano En un yate relajado Siempre bien acompañado Con el puente Y con barbie, whisky y champaña tomando Con su pistola fajada Con las cachas diamantadas Y la muerte protegiéndolo de todo Con un grupo, una banda bailando Con una dama Y su fuerte impresionante Hacía su modo Siempre fiel y con su espadra Cuidó a Vicente Zambada Y la guerra también tuvo sus azayas 2008 no se olvida Fue cuando cambió la vida Rodrigo, el famoso chino altra